Yo así como te vi, que yo sí te diré, que yo me enamoré De tus únicos ojos y tus labios rojos que no me miraré Que yo sí te diré, que yo me enamoré De tus únicos ojos y tus labios rojos que no me miraré Oye, esa canción que lleva al mejor es mi vida Esa canción que le da nada más de dos Porque no tengo fortuna, es la canción que le da nada más Alma, corazón, mi vida y nada más Alma para su hija, mujer, corazón para la gente Mi vida habrá vivido justo aquí Alma para cumplir la ley Corazón para la gente Mi vida habrá vivido justo aquí Alma, corazón y vida Desayuno, almuerzo y comida Y no va a ser mi amareño Toda la vida Es rico Porque si se pudo ir al mundial Oye, esa canción que lleva al mejor es mi vida Esa canción que le da nada más de dos Porque no tengo fortuna, es la canción que le da nada más de dos Porque no tengo fortuna, es la canción que le da nada más de dos Mi vida habrá vivido justo aquí Alma para cumplir la ley Corazón para la gente Mi vida habrá vivido junto aquí Gracias, gracias por ese tsunami